El evento ya institucional, año por año, mucho se lleva a cabo. ¿De qué estamos hablando, Guillermo? Muy buenos días, Alejandro. Buenos días a todo el teleauditorio. Bueno, pues ahora sí que en esta ocasión, como presidente del tubo rotario, nos toca como cada año lo que es la programación y la realización, junto con todos mis compañeros rotarios, de lo que es la entrega del Premio Saber. Bueno, este reconocimiento a los alumnos que han tenido su mejor desempeño a lo largo, no nada más del año, sino de toda lo que es la instrucción primaria, o secundaria, o preparatoria, o universitaria, bueno, pues es un reconocimiento que el Club Rotario viene entregando por más de 20 años y que es una cuestión también que tiene que ver con la cultura de los ciudadanos, en la cual nosotros como club buscamos principalmente, no nada más dar ese reconocimiento y ese realce, sino motivar a las generaciones que vienen detrás para que puedan también ellos, pues ahora sí que sacar estos resultados y pues irnos motivando a que sigan adelante principalmente y que el Club Rotario pues tiene ese impulso, que a veces necesitan y ese reconocimiento para poder, pues ahora sí que lograr las metas que cada uno se forja. ¡Gracias!